Hola, 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 os quiero mostrar un par de cosas. Tú puedes llegar a la realidad, puedes llegar a la realidad, ya sabéis, utilizando el sentido común, la coherencia. Oye, que hemos ido muchos años al colegio, muchos años al instituto, a la universidad, para que no haya servido para nada. No solo eran sitios como si fuesen guarderías para no darle por saco a vuestros padres. No, 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 no. Es más, es más. Se puede aprender más de ello. Por ejemplo, si yo me meto en IGN... Es una lástima que no me pueda meter en IGN Estados Unidos. Me meto en IGN España. Ok. Clasificación de los jefes más difíciles de Elden Ring. Un multiplataforma. Ok. Al lado, ¿cuál es el oscuro secreto del Maestro Sol? La serie de Star Wars de acolite. Al lado, ¿los Sin 4 anuncian oficialmente su pack de expansión? Al lado, ¿la Shadow Runner de de acolite tiene 4 o 5 grandes misterios? Debajo. En grande. Crítica de un lugar tranquilo, día 1, o como el mundo eligió entre callar o morir. Vamos a utilizar la lógica. Vamos a utilizar el sentido común. ¿Vosotros creéis que esta portada de IGN España, que es un portal dedicado a videojuegos... ¿Vosotros creéis que esto hubiese sido posible hace 5 años? Hace 8 años, hace 10 años, es absolutamente imposible. Imposible. Bien. Ya tenemos esa referencia. Esto es imposible haberlo visto hace tantos años. Hay más cosas sobre series y cine que sobre videojuegos. ¿De acuerdo? Yo ya lo avisé. Lo avisé. Tened cuidado con tanto pelijuego. Hellblade 2, que es el mejor pelijuego que existe, es simplemente la variedad del Game Pass. No, cuando tú conviertes en tu catálogo principal y en tus obras principales, esto es lo que ocurre. Degenera en esto. Así tú no puedes crear una comunidad, así tú no puedes crear un público deseoso y apasionado de los videojuegos. Hay muy poca gente que se esté apasionando por los videojuegos que están saliendo hoy en día y ya os voy diciendo que en el caso de Sony, nadie se está apasionando hoy en día. O por el de The Last of Us 1, o por los Uncharted, o por videojuegos del pasado. Pero de ahora, ni uno. Bien. Esta es la portada de IGN. Vamos a ver Hobby Consola. No he visto la de Hobby Consola. Vamos a ver la de Hobby Consola. Vale, McDonald's, por todas partes. Ok. McDonald's, Gru, la nueva película de Gru. Cine, vale. Los 20 jefes más difíciles del Den Ring DLC. A la derecha. 15 películas para no perder tiempo buscando en Prime Video. Sí, te voy a hacer caso por los cojones. Dragon Ball Sparking Zero confirma un nuevo modo de juego. Crítica de Detective Conan de Million Dollar, Pentagram, Kaito Kid se luce en la nueva película de anime. Los juegos de Kingdom Hearts ordenados de peor a mejor. Y veis, tal. Hoy destacamos. Tras la polémica de Yasuke, de Assassin's Creed, Ubisoft denuncia actos de odio. Los secretos mejor guardados de LG stand-by. One Piece presenta al actor que encarnará a Smoker en la temporada 2 de Netflix. El Community Manager de Benetudio, tal, tal, tal. El Grand Prix del verano 2024, fecha Padrinos Pueblos. Bien, una vez más. ¿Vosotros creéis que esto de Hobby Consolas... Ah, claro. Ah, amigo, mira lo que pone. Mira. Es que ya no es solo Hobby Consolas. Es que ahora es Hobby Cine. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Hobby Consolas ahora se llama Hobby Cine? Por Sony. Os lo vengo advirtiendo muchos años. Bueno, esto no lo sabía. Lo de Hobby Zony. O sea, se llama tanto Hobby Consolas como Hobby Cine. ¿Por qué? Porque Hobby Consolas hace más de una década vendió su alma a PlayStation. Lo mismo que vendió su alma la tienda Game. Lo mismo que vendieron su alma lo de las tiendas de GameStop. Siempre me confundo con GameSpot. Pero, a ver, GameStop. Los de IGN. Tanta y tanta gente. Tanta y tanta gente. Entonces, para poder subsistir, para poder sobrevivir, como Sony se ha ido a la más y absoluta auténtica mierda, pues tienen que hacer esta clase de cosas. Ayer tenía yo una conversación con un seguidor del canal, muy buena gente, sobre cuándo fue el momento en el que Sony pierde el camino y definitivamente se va a la mierda. Fue... Bueno, esto ya lo hablaré en un vídeo. Fue cuando Sony claudicó en vez de... En el nombre de sus grandes sagas, dejó de creer en ellas y dijeron, bueno, es que estamos ganando una cantidad de dinero a las puertas que no es ni normal. Esta es nuestra gran mina de oro. Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare. La PlayStation 3. Ahí. Fue cuando Sony se echó a perder. Porque le cayó muchísimo dinero. Claro, pero si tú haces eso, o intentas comprar esa saga, o intentas comprar esa compañía, o intentas hacer... Yo qué sé. Pero PlayStation 1 o PlayStation 2 era maravillosamente variado y en la PlayStation 3 se termina esa variedad. Bueno, vamos a pasar atrás del juego. Hemos visto Hobby Consolas, que ahora se llama Hobby Cine. Me quedo flipando. IGN, que habla más de cine y de series que de videojuegos. Porque a mí me han vendido la moto de que hay... ¿Cuántas PlayStation 5 hay? A ver, Wilson. Wilson. ¿Qué dices, muchachotes? ¡Ay! Los tenía bien callados, gachón. Wilson. ¿Cuántas PlayStation 5 hay? ¡Mientes! ¡Cállate! ¡Ni una mentira más! ¡Ni una! ¡Guarro! ¡Cerdo! Entonces me están diciendo que hay decenas y decenas de millones de PlayStation 5 vendidas. Vale, muy bien. No se refleja nunca en los videojuegos más vendidos. Jamás. Y no se refleja en la prensa que se vendió hace años a Sony. No hablan de videojuegos de Sony. No hablan de nada de Sony. Hablan de otras cosas. Tras de juegos. O sea, ¿ese público dónde está? Esos millones de personas. Atención, portada detrás de juegos. Esports World Cup. Hay un museo en España que tiene la única réplica europea de una consola de Sega que nunca salió al mercado. Así se construyó Nestune. Gracias. Una de las grandes injusticias de la historia de los videojuegos de John Good and Evil. Ok. Nintendo tiene muy clara su filosofía con el uso de la inteligencia artificial. Estuvo de 5 años desaparecido por el RPG de espías de los padres de Fallout. Tensiones. Gente que pierde la cabeza y una plaga imparable en RPG de fantasía. Lo último. La crítica de Elon Musk Kimetsu no Yaiba Figuras y espadas que no querrás dejar escapar. La película de ciencia ficción que tardó 80 años en hacerse. Nosotros les decíamos que no. Rockstar tuvo varias reuniones incómodas. Hace más calor de lo que dice tu aplicación del tiempo. Este grupo de científicos ha demostrado el porqué. ¿Vosotros creéis que viendo un portal como IGN te dan ganas de jugar a videojuegos? Viendo un portal como Hobby Consolas te dan ganas de... Aquí te dan ganas directamente de comerte una hamburguesa en McDonald's. En el 3D juegos te dan ganas de jugar a videojuegos. No hay... Y sobre todo no hay noticias de PlayStation o habéis dado cuenta de Sony. Esto es lo nunca visto. Esta es la claudicación. Esta es la derrota total. No tienen nada. Pero es que directamente como digo la prensa que se vendió a ellos figuradamente vamos a decir toda la publicidad se arrodillaron ante ellos ahora ahora Vandal estos son ahora mismo los más piperos los que tienen un poco más de poder ¿por qué? Porque les leo yo todas las noches y por eso tienen más tráfico. Todo el tráfico y todo el público que tienen me lo deben a mí. Pero directamente a mí a mi persona. Bien. Porque muchas de mis imitaciones y muchas de mis cosas salen de aquí de Vandal. Entonces a la gente esta les da ilusión o algo. Bien. Vandal una vez más. Publicidad del McDonald's ahora se ha ido. Ahora me he puesto un vestidito de las rebajas. HS esto no son cookies precisamente mías. Esto a mí me va a ayudar más bien en poco. Bien. UFL impresionante UFL el próximo aspirante a rival del FIFA. Impresiones New World Afternoon. Todos los juegos a los que podrá jugar totalmente gratis este fin de semana. Super Monkey Ball de Nintendo impresiones Concord. Aquí hay algo de la Play. Algo en banda. Poco. Poco. Konami escucha seso, baile eróticos y citas Tinder los Sin 4. Presidente de From Software ¿De verdad es posible jugar a videojuegos con la mente? Zen Lesson Zero Pronto podrás crear tu propio juego de lucha al estilo Super. ¿Por qué Epic Mickey es uno de los juegos más queridos y únicos de Disney? Omori El remake de Metal Gear Solid 3 tendrá varios filtros de color. GTA The Trilogy La secuela de Cyberpunk será auténticamente americana gracias a su estudio en Boston y Vancouver. Consigue los juegos de Xbox para PC con descuentos de hasta el 75%. Aquí hay algo de Sony. Aquí hay algo de PlayStation. No, no hay absolutamente... ¿Esto qué es? Vandal Random ¿No? Y desde luego y tan random. Aquí ya por fin ¿Consigue juegos de PlayStation en PC? No. ¡No! ¡Me he equivocado! Esto es PC. Vale. Las mejores ofertas de juegos de PC están gaming aquí están haciendo la teletienda. Un juego en la nube de Xbox Ubisoft Star Wars Roban Elden Ring Udokawa Razer Ubisoft Nintendo Es que no hay nada de Sony Es que no hay nada de Sony Donkey Kong Donkey Kong Remaster o Remake de los del Death Rising no hay nada de Sony No hay nada de Sony O sea yo ya lo comentaba ayer Me prohíben hablar de PlayStation O sea tengo un pedazo de shadow van por dos motivos Uno por hablar como hablo del gobierno que tenemos en España porque Google ya sabéis que abiertamente es una empresa que progre y luego porque hay mucho poder en España de ciertas agencias y desde luego muchísimo poder en España de PlayStation España como agencia como empresa aquí en España que ha pagado durante años años y años a prácticamente todos los medios de comunicación de internet la publicidad como yo he sido su principal azote el principal y prácticamente me lo he cargado pues tengo el shadow van que tengo ¿de acuerdo? hice el vídeo me prohíben hablar sobre PlayStation pero que no hay nada si es que no puedo hablar sobre PlayStation no puedo hablar pero porque no hay nada ¿vale? no hay nada pero ¿hasta dónde llegan las tragaderas de estos chupópteros? ¿hasta dónde llegan las tragaderas? que estos tampoco pueden hablar nada ni de Sony ni de PlayStation ni de nada no pueden hablar ni de nada no hablan nada lo de IGN es que te quedas flipando dices ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¡Hobicine! ¡Hobicine! ¿pero qué es esto? ¡Por el amor de Dios! ¿pero a dónde hemos llegado? ¿o habéis cargado los videojuegos? ¿por qué? porque porque había competencia siempre ha habido competencia siempre ha estado ahí Nintendo siempre ha estado ahí Xbox pero vendiste la cadena de tiendas game ¿quién la ha visto y quién la ve? que ahora parece un bazar un bazar chino ahí hay de todo menos videojuegos ya porque claudicaron ante Sony ante Playstation se las veían muy felices hasta que llegó la Playstation 4 y yo ahí avisando no tengo tengo el altavoz ahí atrás pero yo ahí avisando ¡eh! ¡hola! que os vais a chocar contra una pared esto lo dije yo hace muchos años en mis vídeos que 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 todo se va a la mierda no cuidado porque yo veía Sony y no veía calidad y veía yo digo yo que se van a pegar un petar gazo no me hicieron caso ok la cadena de tienda game a tomar por culo las cadenas de tienda en general de videojuego a la mierda toda la prensa a la mierda todo lo que haya dependido de Sony a la mierda y ahora a tragar 50 cuantos millones de playstation 5 se suponen que hay y cada año oye que vende más la playstation 2 pero ahora mismo la playstation 2 tiene que estar por 200 millones quien las compra los menas que los compra los jovenlandeses los alienígenas los esquimales la antártida quien las compra como no hay nada de videojuegos de playstation y toda esta gente está vendida tienen que hablar de cosas que ya ni tienen que ver con videojuegos porque oye porque oye eso si oye esto ya va en contra de mi religión y de mis principios oye la biblia ante hablo de star wars de acolite ante hablo de la última película de tal ante hablo mi portal va sobre videojuegos verdad ante hablo de cualquier cosa antes que hablar de Xbox de Nintendo que playstation no hace una mierda que no han hecho un playstation showcase que no lanzan videojuegos pues a tomar por saco hablamos de cine hablamos de series hablamos de otra cosa que no sea ni Nintendo ni Xbox porque aquí no estamos para crear a gente que le gustan los videojuegos aquí precisamente no estamos para crear una nueva afición un nuevo hobby el de los videojuegos apasionar a la gente por los videojuegos aquí no estamos para eso aquí estamos como valla publicitaria de Sony Playstation y si no está Sony Playstation la valla publicitaria me la me la llevo a mi casa porque los de Nintendo España no no están pagando y porque los de Xbox directamente que ni están ni se le esperan así que como no vamos a recibir pasta pues hablamos de series de cine y de lo que haga falta pero de Xbox y de Nintendo jamás nunca vamos a hablar sobre ello nunca y dice hombre algo no no jamás sobre ello jamás antes muerta que sencilla jamás no ok vale y los 55 millones de Playstation 5 ya llevarán 60 ¿no? ¿dónde están? ¡ah! no lo sé pero que no vamos a hablar de Nintendo ni de Xbox que no que no que no que no oye que yo llevo avisando de esto a mí me han llamado tóxico me han llamado hater me han llamado calvo de mierda porque vengo avisando oye que Sony se termina que Playstation está muerta que os la han matado en vuestra cara no os vais a quejar no vais a hacer prensa ningún ninguna editorial ninguna noticia día tras día de que no hay nada en Playstation de que tienen abandonado a esas supuestas decenas de millones de usuarios de Playstation 5 de que no sacan videojuegos no voy a hacer ni una puñetero análisis criticando duramente a Playstation no lo habéis hecho jamás no tenéis credibilidad alguna jamás la tuvisteis demostráis más que nunca lo que estamos viendo por la tele con los políticos con la prensa todos unos vendidos todo lo que os gusta el dinero lo que os gusta el dinero que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos nosotros seguiremos por supuesto disfrutando de los videojuegos jugando a los videojuegos apaciblemente por supuesto disfrutando con ellos y lo pasáis vosotros muy bien un abrazo muy grande muchos besitos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chao 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 chao